¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bebé, yo quiero hacértelo ahora Te juro, esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para tanto Hola, escúchame baby Y si ya no quieres hablarme Solo quiero pedir perdón No fue mi intención engañarte Si ya me atendiste el fono Entonces paso a buscarte Así nos vamos para amarte Y de nuevo vuelvo a amarte Y sigo aquí recordando tus besos Y ahora yo me siento preso Mamita, este amor ya me tiene preso Mamita, este amor ya me tiene preso Solo sigo recordando tus besos Y quiero ver cuando va a llegar el progreso Sé que no estás a mi lado Ya no aguanto más Porque eso ha pasado Y nos quieren separar Nos quieren separar Porque, porque Hoy te tengo que extrañar No puedo más Pero suele pasar Te llamo pa' decirte que no aguanto más Para decirte que no aguanto más Ya sin ti no pasa la hora Bebé, yo quiero hacértelo ahora Te juro esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para tanto Amigo no comprendo Hoy en día Por ella yo sigo sufriendo Es que me mata No tenerla Por eso no estoy sonriendo Fumando y bebiendo Sigo sobreviviendo A esto yo no lo entiendo Me acuesto con una y la otra Pero ella es la única que sigo queriendo Y en este día Le llamo al tubo y le canto Una melodía Y me decía Me encantan tus temas Y como yo se los metía Sé que no mentía En mi pared escribía Frases de amor Con mi nombre Matías Quiero entre todo Porque le dolía Y ahora me quedé Como un tren sin la pía Escúchame Mati Y te digo Que no puedo vivir sin ella Esto es el precio del amor Y tengo que pagar condena Por más que le hablo Y le digo Le digo que ella es mi nena Se ríe y de mí burlando Me dice no vale la pena Entonces que hago Que digo Y como voy detrás de ella Si ya no quiero rock and roll Y quiero quedarme con ella En mi casa quedó el vacío Y en mi mente la condena La locura que fue este amor Y que me corre por las venas Te llamo pa' decirte Que no aguanto más Para decirte Que no aguanto más Más Ya sin ti no pasa la hora Bebé yo quiero hacértelo ahora Te juro esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para tanto Ya sin ti no pasa la hora Ya sin ti no pasa la hora Bebé yo quiero hacértelo ahora Directamente Te juro esto no lo aguanto Y mi amigo dice que no es para tanto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.